Saludos amigos, mi nombre es Juan Antonio Ceballos de Ecuador. Quiero extenderles una invitación especial el día de hoy, 8 de abril, estaré presentando mi seminario como speaker en Discovery Day, un prestigioso evento parte de la Universidad Mexicana UTEL. Ilusión y creatividad, las dos vacunas de la crisis. Esto se llevará a cabo vía Zoom, en los siguientes links a continuación. Todos enfrentamos dificultades y es exactamente ahí donde debemos tener todo el discernimiento posible para detectar todos aquellos elementos que nos obstaculizan, que nos atemorizan y que nos detienen de ese horizonte que tanto anhelamos llegar. Precisamente mi tema aborda todas las fortalezas que necesitamos adquirir en estos tiempos de pandemia o de crisis. Es importante rescatar todo el potencial que llevamos dentro o tal vez oculto y sacarlo a relucir a nuestro favor para llegar a ese éxito tan anhelado que deseamos. Como Life Coach, para mí es un honor ser parte de este magnífico evento que nos dará crecer como seres humanos, desarrollando aún más nuestras capacidades. Discovery Day, desde las 7 de la noche, hora de Ecuador. ¡Bienvenidos!